Para sostener lo que nosotros entendemos que es la apuesta al futuro, sostener la educación pública y gratuita, sostener nuestras universidades, sostener las carreras universitarias, sostener la investigación, sostener nuestros investigadores de CONICET, sostener la ciencia y la tecnología, sostener la patria, en eso creemos, por eso vinimos hasta acá a apoyarlos. La verdad que es conmovedor ver la cantidad de chicos y chicos que están tan comprometidos con esta causa. Bueno, se ve, la asamblea es multitudinaria. El otro día vi un video donde había más de 1.500 chicos y chicas. La verdad que, bueno, cuando ve uno esto, entiende que hay futuro, que hay posibilidades de construir un futuro diferente y que no están dispuestos a que avancen sobre los derechos que conquistaron durante todos estos años. El recorte presupuestario y el desfinanciamiento hacia las universidades públicas de todo el país es cada vez más crítico. ¿Qué medidas está impulsando o en qué proyectos se encuentra trabajando el bloque de Frente para la Victoria? Mira, hemos trabajado sobre diferentes proyectos de emergencia que vamos a tratar en una sesión especial la semana que viene, en acuerdo con los diferentes bloques. Y también discutir el presupuesto que propone el Gobierno Nacional para no permitirle que se ajuste sobre ninguna de las áreas que son estratégicas, que entendemos que son estratégicas para construir el futuro, como es la educación, como es la salud, como es el desarrollo de la ciencia y tecnología, como es la promoción de la industria nacional, como son las vacunas para nuestros chicos. No estamos dispuestos a ceder en eso. ¿Hay esperanza con este tipo de compromisos de los chicos? Por supuesto. Vos imaginate lo que significa tener tantos chicos tan jóvenes comprometidos con la educación pública, con la defensa del Estado, con la defensa de la universidad pública. La verdad que esto a nosotros nos llena de esperanza y además nos permite soñar con que vamos a volver a construir un proyecto nacional, popular y democrático. ¡Gracias!